Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de novedades o en este caso leaks de Seven Deadly Saints Grand Cross. Vamos a hablar de varias cositas porque gente me estáis preguntando mucho sobre todo por los directos, que es lo que creo que va a llegar en las próximas semanas, que es lo que debería llegar en las próximas semanas y sobre todo la pregunta estrella, ¿no? ¿Cuándo va a llegar Scanor? Yo creo que esta es la pregunta que más fácil podemos responder de hecho porque, bueno, todos habremos visto que cuando hemos terminado los capítulos de historia actuales, si le damos aquí a ver avance, que es algo que, bueno, te invita al juego directamente en el momento en el que terminas dicha historia, dicha historia del capítulo 7 que hicimos en la última actualización, pues todos habremos podido ver que en esta nueva actualización vamos a poder ver al final de todo al pecado del orgullo del león, ese maravilloso Scanor que todo el mundo está esperando. Así que gente, esto debería ser la entrada de Scanor para el juego dentro de relativamente muy poco, por no decir que ya deberían quedar como mucho, dos semanas, tres semanas para la actualización de este capítulo número 8 y con él debería aparecer ese Scanor. Sinceramente ya sabéis que esto es algo que no siempre es totalmente seguro, no siempre está totalmente claro, dado que, bueno, pueden tomar distintas decisiones y podemos estar equivocados. Pero aquí ya estamos viendo historias que, bueno, en su momento me parecieron totalmente increíbles y que he hecho mucho de menos. Me gustaría reverlo por partes como estas, por la historia de Banchiquito y cosas por el estilo. Pero al fin y al cabo, lo que a todo el mundo le importa es lo que pasa aquí al final y es que por fin podemos ver, como mencionaba, a Scanor. Así que gente, Scanor debería estar en el juego dentro de aproximadamente dos, tres semanas como mucho porque este vídeo ya salió hace dos semanitas y entendemos, todo el mundo creo que cayó en la misma conclusión, de que en aproximadamente un mes desde la salida de este vídeo tendríamos por fin a Scanor y de hecho las fechas y los eventos que están apareciendo como que concuerdan en cierto modo para que aproximadamente en un mes tengamos, hemos tenido contenido, por así decir, de relleno. Se va a acabar, por así decir, también la parte 1, la parte 1 de los personajes SSR. Por no decir que creo que ya hemos cumplido absolutamente todos los personajes de SSR. Si me acuerdo, os dejaré una captura por pantalla de todos los personajes que serían de la parte 1 del banner de tickets de SSR. Y también, pues bueno, os dejaré lo de los personajes de la parte 2 que deberían ir apareciendo a partir de ahora. Pero, ¿qué es lo que me hace pensar que estamos muy pero que muy cerca de esto? Obviamente, la salida de Hellbram sería una de esas cosas que me hacen pensar que Scanor está cada vez más cerca por el hecho de que es uno de los personajes o si era el último personaje de esta primera parte de personajes SSR que debería haber aparecido dentro del juego para cumplir, por así decir, esta fase del mismo. Hemos tenido ya un mes y poco del juego, no sé si llevamos un mes y dos semanas o un mes y una semana y la verdad es que el tema del contenido está siendo ruseado completamente. Estamos teniendo en muy poco tiempo contenido que en la versión japonesa tuvieron repartido en el propio tiempo, ¿no? En los meses. Pero al fin y al cabo sigo diciendo que para mí esto es una buena noticia. Para mí esto es algo bueno dado que dentro de poco deberíamos pillar a la versión japonesa y cuando digo dentro de poco digo a lo mejor dentro de dos meses deberíamos pillar, si seguimos a este ritmo, a la versión japonesa y podríamos estar al mismo nivel. Lo cual quiere decir de nuevo que los leaks, lo cual quiere decir que la información de la versión japonesa vendría directamente en el momento en el que acabe o en el momento directamente que salga la versión japonesa la podríamos tener incluso en la versión global y eso creo que para los jugadores es muchísimo mejor. No tener que esperar para las novedades yo creo que es algo increíblemente bueno. Pero bueno gente, en cuanto a los leaks, obviamente el tema escanor lo dejamos a un lado. Debería llegar, insisto, en dos o tres semanas a lo sumo. Se supone que el primer escanor que va a aparecer va a ser el verde, que todo el mundo coincide que es el escanor de la Coinshop. El cual muchos de vosotros me habéis dicho que la versión japonesa incluso apareció también en un banner. Que apareció en un banner y luego directamente estuvo en la Coinshop. No sé si tardó mucho, no sé si tal. Esto es información que me habéis dado vosotros porque yo ya sabéis que no he jugado mucho en la japonesa por no decir que simplemente probé el juego y ya está. Pero al fin y al cabo esto es lo que debería pasar. Aparecería ese escanor de Coinshop, muy posiblemente el banner. Que entonces no sería tan criticado, entiendo, como lo que pasó en su momento con Ban, con Merlin, con Gouzer. Cartas que a priori debieron entrar directamente en la Coinshop y que entraron en forma de banner. Pero sigo diciendo que esto es algo que nos han hecho en cierto modo para acelerar contenido. Para meternos contenido, por así decir, extra. Que no tuvieron en la versión japonesa y así poder acelerar todo lo demás que debería estar llegando. Que es lo que está pasando, ya os digo. Nos hemos cepillado, por así decir, la parte 1 en un mes y poco de juego. Lo cual es una auténtica barbaridad. Pero bueno, como os mencionaba, se vienen cositas nuevas. Último personaje, por así decir, antes de la actualización de Escanor. Y con ello la nueva llegada del cap de nivel de nuestros personajes. Como sabréis, a día de hoy el cap de nivel está en el nivel 70. Nivel 70 que es una auténtica barbaridad de farmeo, la verdad. Sobre todo por los colgantes SSR. Que siguen siendo bastante escasos, aunque últimamente hemos conseguido bastantes. Pero como os mencionaba, el cap de nivel debería estar por ahí. Y es que si nos vamos a mejorar y nos vamos aquí. Porque ahora mismo, obviamente, no está disponible la opción de superar el límite en estas partes. Si nos vamos a mejorar y nos vamos aquí, supera el límite del héroe. Bien, veremos que ya está dentro del juego la opción o el ítem de la oreja de bestia demoníaca Howlex. Que es el demonio Crimson. El demonio este conejo, que sinceramente ya sabéis que, bueno, insisto, no lo he probado. Debería ser, o debería ser no. Se supone que es el demonio verde. Ya hemos tenido el demonio rojo. Ya hemos tenido el demonio azul. Y ahora estamos teniendo el demonio que también es rojo. Pero en este caso sería del elemento verde, ¿no? Bueno, y también he dicho demonio azul cuando somos un demonio gris. Pero bueno, ya me entendéis. Los demonios de distintos elementos. Y con la salida de este nuevo demonio, demonio que debería aparecer posiblemente este martes o al martes siguiente. Porque sí que es cierto que se han mostrado algunos leaks, se han mostrado algunos eventos que podrían ser perfectamente para la semana que viene. Y quizá esto demorarlo una semanita más para, bueno, tener en la última semana antes de la salida de Escanor contenido relacionado con esto. Y así, por así decir, no estar tan pendientes de la salida de Escanor. Porque al fin y al cabo que salga este nuevo demonio es algo muy, pero que muy importante. Hay muchísima gente que aún a día de hoy me sigue preguntando cómo se spawnea el demonio gris o cómo se spawnea el demonio rojo. Si hay que hacer algo especial para hacerlo. Y no gente, simplemente es totalmente aleatorio. Tú estás haciendo las batallas de los jefes y cuando spawnea un demonio, tú te vas a enfrentar a X demonio. En este caso es un 50%. Tiene un 50% de probabilidad de aparecer el rojo, un 50% de probabilidad del gris. Y en el momento en el que sigan apareciendo nuevos demonios, en este caso este, pues se irá repartiendo esa probabilidad. A partir de ahora sería un 33% de cada uno de los demonios. Pero bueno, nueva bestia que nos va a servir para aumentar el cap de nivel de nuestros personajes al 75%. Y sinceramente, como siempre os digo, desconozco si en este caso el cap de nivel al 80% será desbloqueado muy próximamente. Ya sabéis que en la versión japonesa actualmente el cap de nivel está en el 80%. Y también desconozco si este cap de nivel necesita de estos ítems también o necesita de un nuevo demonio que aparezca en el futuro. Que, insisto, es posible que aparezca porque yo sé que han aparecido como distintas boss battles o raids, como lo queráis llamar. En los cuales ni siquiera nos estamos enfrentando a un demonio. Pero bueno, de momento tendríamos estos tres. Este último nos serviría para aumentar el cap de nivel al 75. Y mi recomendación es que vayáis subiendo a los personajes que sí o sí estáis utilizando en vuestros equipos de PvP al nivel 75. Sé que es cierto que al principio va a ser, por así decir, difícil priorizar. Va a ser difícil a quien subir al 75 o incluso si os acaba de salir un personaje nuevo vais a tener que decidir si subir a ese personaje a o R. Porque no dejan de ser tres colgantes SSR que vais a necesitar para superar el límite de estos personajes. Que ya os digo, el coste de colgantes SSR de este juego en algunas ocasiones me parece extremadamente absurdo. Pero bueno, lo llego a entender. Con lo cual esto debería ser lo que aparezca en la próxima actualización. Este demonio Howlex, este demonio Crimson, que nos va a permitir aumentar el nivel máximo de nuestros personajes a nivel 75. Pero como os mencionaba, esto es algo que puede ocurrir, puede no ocurrir. Dado que tenemos algunos leaks de eventos para la... Bueno, para la próxima semana no. Tenemos algunos leaks de eventos que obviamente cuadran perfectamente para que los metan durante la próxima semana. ¿Podrían meterlos con el nuevo demonio? Podrían. ¿Podrían no hacerlo? También, porque al fin y al cabo creo que tampoco con la cantidad de eventos que se han mostrado me extrañaría bastante que apareciese junto también con el demonio. Que ojo, todo es posible, tampoco lo digo que sea algo descabellado porque pueden hacerlo perfectamente. Pero bueno, ¿qué es lo que debería aparecer junto con este demonio, gente? Y es que como sabréis, pues como os he mencionado, este demonio es verde, es del elemento verde. Con lo cual vamos a necesitar cartas rojas bastante potentes para enfrentarnos a él. Como sabréis, se acerca el Meliodas rojo, el Meliodas demonio rojo, el cual nos va a ser de gran ayuda para rushear estos demonios. Y es que esto, a toda la gente con la que he hablado coincide en este aspecto. Y es que el Meliodas rojo es el rusheador de demonios verdes. Y ya está, o demonios verdes o demonios crimson, como lo queráis llamar, demonios, los demonios, conejos estos raros. Ya os digo, he visto cuatro fotos de estos demonios, pero todo el mundo coincide en eso, ¿no? Que en este caso, Meliodas va a ser la mejor carta para rushear estos demonios. ¿Va a ser necesario? Sinceramente yo creo que no. Obviamente para el extremo sí que es cierto que a lo mejor puede ser determinante el tener al Meliodas o no tenerlo. Pero yo creo que no es una carta por la cual tirar. ¿Y por qué os digo esto? Porque gente, se acercan los nuevos banners, se acercan los nuevos banners. Banners los cuales me han cabreado, ¿eh? No os voy a mentir. Yo soy una de las personas que tuvo toda la suerte del mundo y sacó a este Helbram en un único multi. Pero hay muchísima gente que en este banner de Helbram, queriendo utilizar el nuevo equipo, el nuevo equipo meta, que es el banner de, bueno, el equipo de Kimbram, ¿no? Kimbram, Helbram, King y Gother, el nuevo equipo meta, se ha estampado muchísimo en este banner. Banner en el cual aparece el nuevo Helbram, el Helbram rojo, y aparece también el King verde, King verde que estuvo desde el principio del juego. Y esto es algo que a mí personalmente me molesta. Es algo que me molesta dado que no me parece justo. No me parece justo que ahora, tal y como estáis viendo por ahí abajo, aparezca un banner con el Meliodas rojo nuevo y con el Helbram. Sí, la gente que ha tirado en este banner, pues ha tenido la oportunidad de tener a Helbram antes, con lo cual ha tenido un equipo meta mucho antes en el caso de que le haya salido. Pero sinceramente me parece una jugada bastante sucia el hecho de meterte ahora al nuevo personaje que sería Meliodas, junto con el nuevo personaje que sería Helbram, porque toda la gente que ha tirado a Helbram y no le ha salido, pues yo creo que se lo va a tomar como una patada en los huevos. Y normal, porque insisto, si tú destampas todas tus gemas buscando a un personaje y es el único personaje nuevo que han sacado, y luego resulta que contra todo pronóstico y contra todo lo que han hecho hasta el momento en el juego, te sacan a ese mismo personaje que salió la semana pasada junto con otro nuevo personaje que va a salir la semana siguiente, pues sinceramente es algo que nadie se espera, porque hasta el momento la mayoría de personajes que han ido apareciendo dentro del juego en el siguiente banner no han estado. Que de nuevo, esto es una norma que nosotros imponemos o que nosotros pensamos que es así y ellos obviamente pueden hacer todo lo que quieran, pero no sé, no deja de parecerme mal. También tened en cuenta que supuestamente este Meliodas rojo es de Coinshop, Meliodas rojo de Coinshop, con lo cual sumorear en su banner no es necesario y en algún momento vamos a poder comprar a este Meliodas en la tienda de monedas sin necesidad de gastarnos ningún diamante en su banner, que insisto debería aparecer durante, ya os digo, la próxima actualización que sería el martes o la próxima semana que sería el martes siguiente. Pero bueno, también es posible que como estáis viendo por ahí abajo simplemente aparezca el banner solo, el banner únicamente con él, el banner del Meliodas rojo, pero me llama la atención porque hay dos banners, se han liqueado dos banners, dos imágenes de banner que son las que estáis viendo ahí, un banner con el Meliodas rojo y un banner con el Meliodas rojo y el Helbram rojo. No sé qué harán, gente, no tengo ni puñetera idea de qué es lo que harán, pero en el caso de que acaben metiendo el banner de Helbram y Meliodas, a mí personalmente me parece una patada en los cojones para toda la gente que he sumoneado tanto por el Helbram. Pero bueno, es algo que no podemos controlar, es una jugada al fin y al cabo inteligente por su parte, dado que te meten un personaje que es muy interesante como Helbram y luego te meten otro personaje que por si acaso no te ha salido Helbram y no tenías decidido si tirar uno o por él, pues te meten otro nuevo para que acabes estampándote o en el caso de que te hayas estampado, pues mira, que incluso decidas meterle dinero porque aún tienes otra oportunidad de sacar a Helbram y aparte sacar al nuevo personaje que es Meliodas. Pero bueno, esto no deja de ser mi opinión, como siempre me podéis dejar la vuestra en los comentarios, así que veremos qué es lo que acaba apareciendo. Y porque os digo que no sé si va a entrar este banner y no sé si va a entrar esta nueva bestia con la bestia Howlex, el demonio próximo que debería aparecer, no sé qué va a hacer porque sí que es cierto que todos estos banners desaparecen en día 14, si os fijáis en todos estos banners todos desaparecen en día 14, con lo cual sí debería entrar ese nuevo banner, ya sea el de Meliodas, ya sea el de Meliodas con Helbram, pero también se han liqueado un montonazo de eventos los cuales os voy a dejar por pantalla, de los cuales no hay más información que la imagen, ¿no? No hay más información que la imagen, obviamente tendremos que esperar para ver qué es lo que cuentan, no sé si estos eventos han estado en su momento en la versión japonesa, supongo que sí, pero como os he mencionado ya muchas veces, no he jugado en la versión japonesa y no sé qué es lo que nos ofrecen estos eventos. Pero bueno, hay un total de 5 imágenes nuevas, en las cuales pues obviamente vamos a poder hacer distintas cosas y en las cuales vamos a poder conseguir distintas recompensas, no sé si van a ser en forma de gemitas, no sé si van a ser en forma de colgantes SSR, no sé si van a ser en forma de ítems de entrenamiento, etc. Que de hecho, si os estáis fijando las imágenes que van apareciendo, pues en algunas de ellas nos estamos encontrando con cálices de demonio, cosa que son, o cálices de vida, ya sabéis, cosas que son muy importantes para hacer el awaken de vuestros personajes y por otro lado, también había uno de ellos que no, bueno, este es una auténtica barbaridad porque tiene un cáliz de los tochos, cosa que, uff, ojalá, de verdad, por favor, un evento en el que farmear cálices de los tochos, no creo que eso ocurra nunca, pero la verdad es que estaría bastante bien. Y luego tendríamos una imagen del evento en el cual aparece el propio Meliodas, que tendríamos un colgantes SSR, que todos los colgantes SSRs que podamos conseguir a partir de ahora, gente, son muy importantes para poder subir el cap de nivel de nuestros personajes main al máximo. Y es que, pues bueno, a día de hoy ya estamos utilizando muchos personajes, muchos de vosotros estaréis utilizando distintos equipos para distintas cosas, y bueno, pues yo, por ejemplo, tendría que subir al Ban, tendría que subir al Gouzer, tendría que subir al King, tendría que subir al Hellbram, varios, él tendría que subir al Arturo, al Ayérico, muchos personajes, gente, muchísimos personajes en los que gastar colgantes SSR, y son tres en cada uno. Y encima, aparte de eso, en la CoinShop, que debería ser actualizada en la próxima actualización también, debería también aparecer aquí Merlin, Merlin que quiero comprar, y que obviamente quiero subir a OR lo antes posible para meterla a mi equipo de PvP, y ya no a OR, sino al nivel 70, porque es una carta que estoy seguro de que voy a utilizar. Pero bueno, son cosas a las que tendremos que, por así decir, priorizar, decidir en qué gastar nuestros colgantes SSR, yo ya hago un llamamiento a la razón, y creo que lo óptimo, lo más inteligente, sería subir a 75 prioritariamente a tu equipo de PvP, para reventar a la gente que no lo haga, para tener mejores stats a la gente con la que te enfrentes que no lo haga, porque, como os mencionaba, pues el PvP es de donde más gemitas vamos a sacar mensualmente, mensualmente, y subir lo más alto posible es lo más importante. Así que, nada, hasta aquí el vídeo de novedades, gente, espero que os haya gustado, como siempre tendremos una actualización el martes y saldremos de dudas, veremos qué es lo que acaban poniendo, el día de antes ya tendremos algo de información en el foro de Neptomaboru, que lo tendréis abajo en la descripción. Así que, nada más gente, como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que lo apoyéis, vamos a pegar el single diario, vamos a ver qué maravilloso juego nos enseñan hoy. Bueno, el Final Fantasy VII, me gustaría jugar a este juego, la verdad. Pero bueno, sin más, vamos a ver qué sacamos hoy del single diario, la verdad es que últimamente estoy teniendo mucha suerte, gente, he sacado ya como dos SSRs de los singles diarios, lo cual es una auténtica barbaridad, me saqué un dupe de Houser, me saqué a la Merlin Verde, que no la tenía, ¿la Merlin Verde creo que fue? Creo que sí, pero bueno, muy, muy, muy contento, muy, muy, muy contento últimamente con mi suerte en este juego, y bueno, que os voy a decir, ¿no? Ya visteis la suerte que tuve sumoneando en el banner de Hellbram, que en el primer múltiplo, pues me salió. Pero bueno, espero que el karma no me lo devuelva luego dándome una mierda en el banner de Escanor, ya veremos, gente. Pero bueno, mañana colgante SSR, perdón, ticket SSR también, muy importante, muy, pero que muy importante. Vamos a ver si nos hace Hugo. Bueno, tenemos espada buena, no creo que esto sea un buen summon, pero todo es posible, gente. ¿Vale? Aguantamos, aguantar siempre es importante. Y bueno, todos los SSRs que os puedan ir saliendo, ya recordad, gente, que a pesar de que sean dupes y demás, pues se traducen luego en las, en copias o en la propia carta que queráis cuando salgan en la Coinshop, gente. Así que, sin más, me revienta, así que me espero un R o un SR. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, gente. Vamos a ver. Maravilloso azul, increíble, maravilloso. Muchas gracias por este señor. ¿Cómo se llamaba este? Ruin? Nunca me acordaré. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, gente. Como sabréis, podéis apoyar el contenido de Seven Deadly Sins suscribiéndoos al canal, como siempre, pues bueno, va a seguir habiendo contenido muchísimo sobre este juego. Estoy enganchadísimo aún así. Así que, nada, como siempre, dadle un pedazo de like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!